Por más la redención, por haber, en el mío de ser feliz, por más de molestar el interior, por más guardaremos nuestras opiniones, no. Por más, callaremos en resignación, por más olvidarse somos protestantes y no hacer poder, un tachinado con pasión, pasión, pasas, cambios y ven, que nos parecen las decisiones con mediocridad. Quieres a buenos, quieres a manos, que va a vivir en la historia. ¡Cantar, Eh! Moros no será, la sociedad Siempre existirá esa diferencia Moros no será, la realidad La realidad, la realidad La realidad, la realidad La realidad, la realidad La gente en el sistema programado No hay nada que respetar cualquier error No hay nada que respetar cualquier error Si no hay nada que respetar toda la culpa No hay nada que respetar cualquier error No hay nada que respetar el sistema No hay nada que respetar el sistema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!